El pequeño municipio de Kerr, en el corredor de Lenares, es el que más ha crecido demográficamente en España en los últimos tres años. De 100 habitantes ha pasado a tener en la actualidad más de 700. Por eso ha pasado de ser consejo abierto a tener su propio ayuntamiento que ha sido inaugurado por el presidente Barreda. Estamos en un edificio funcional desde el cual los servidores de los vecinos y de las vecinas nunca debemos perder esa perspectiva, ni los que tenemos responsabilidades públicas, ni tampoco los funcionarios, que estamos al servicio de la sociedad, al servicio de los ciudadanos, a disposición de los vecinos y de las vecinas. Esa perspectiva no la podemos perder nunca. Ante el gobierno municipal de Kerr, el presidente Barreda no solo ha destacado la importancia de recordar a los que tienen responsabilidades públicas que se deben a la sociedad. También ha subrayado que la unión es el motor del progreso. Un progreso que ha llegado a Kerr, según su alcalde, gracias a la labor del Ejecutivo de Barreda. Gracias a su mano tendida hoy, están estas dos importantes instalaciones con las que nuestro municipio cuenta con un CAI. para 60 niños y un colegio de dos líneas que iniciaron su andadura en el curso 2008 y 2009. A este respecto, el presidente Barreda ha recordado que su gobierno continuará trabajando para que la región destaque en la mejor educación.